Buenas tardes Muy buenas, muy buenas Muy buenas chicos y chicas Son las 9 y 7 minutos De la tarde noche del sábado Tercer día del reto Del reto en directo Hola Conchi Y aquí estamos Hola 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 Salva Venga, vamos a ver cuánta gente hay un sábado por la tarde noche en casa Viéndome Viendo la petarda esta Que soy yo Pepe, Sara, muy buenas Hola, hola, hola Bueno, 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 hola Araceli Estabas por ahí, estáis por ahí comentando lo de la Lo de la comida Bueno Buenas, ya estoy llegando a casa con estos dos Caray, y estás No hay que mirar el móvil cuando se pasea con los perros Hola Lidia San José Isaac Carmen Decidme bien, porfa Y si se me oye Porque a mí se me para de vez en cuando la conexión Así que decirme si lo estáis viendo bien Juanfra, Paz Aisha Si hoy en casa ya llueve Vaya Vaya, vaya Bueno, hoy vamos a hablar De Hola Marina Hoy vamos a hablar de la importancia de la interpretación del lenguaje canino Y me preguntaron por privado Bueno, si podía recomendar algunos libros Así que, bueno, he cogido algunos libros para enseñarlos De los que he leído Es una pequeña parte porque no voy a sacar la santería entera Pero Pero bueno, os voy a deciros un poquito algunos libros que me he leído O que me estoy leyendo Y esto pues si os puede ir bien alguno Vale, bueno, vamos a empezar Bueno, para empezar Hay 14, 15 personas por aquí ya Muchísimas gracias por estar Darle a me gusta y a los corazoncitos Porque así Facebook expande también Lo que es las notificaciones de los directos Y mayor alcance Y aparte va a hacer ilu Que pongáis ahí corazoncitos y historias Que salen por ahí volando ¿Vale? Bueno Muchísimas gracias que sois de puta madre, vamos Vamos a hablar de esto De la importancia de la interpretación del lenguaje canino Veréis Hay una Y esto lo hemos hablado Mucho en el curso del lenguaje canino De la academia Y es que Hemos hablado En el curso Hablamos de alma Hablamos de las señales de miedo Y hablamos de las señales de agresividad ¿Ok? Estas señales que podemos reconocer en el perro Para poder Saber un poco Qué nos está diciendo Lo que pasa Es que con esto no basta Con esto no basta ¿Por qué? Porque hay señales Calma Llámese de calma O llámese de Hay algunas que son de calma Que también son de estrés Por ejemplo También la palabra señales de calma O lo que es el concepto señales de calma Es un concepto inventado ¿Vale? Se llama también de otra manera Entonces, bueno A menos lo que quiero es Que entendamos el concepto ¿Ok? No tanto las palabras Pero lo que pasa Es que lo que decía Conocer las señales Nos vamos a quedar cojos ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber interpretar esas señales Y para interpretar esas señales Tenemos que evaluar el contexto En el que el perro Está emitiendo esas señales ¿Ok? Porque un simple bostezo Puede ser El que se acaba de levantar O puede ser De calma ¿Vale? O una señal de estrés Entonces Por eso es muy importante el contexto Que el perro se sacuda Esa Se sacuda Eso puede ser Una señal de calma Puede ser Una señal de estrés O puede ser Simplemente Que Que se acaba de bañar Y se está expulsando ¿Vale? El agua Entonces Es muy muy importante El tema del contexto Y esto requiere una importancia Lo digo porque también ¿Sabes lo que pasa? De que De que mucha gente Evalúe vídeos A lo mejor O ponga vídeos en internet En el facebook Y dirá Mi perro hace eso Y tal Y lo típico Pero muy típico Yo aquí veo señales de calma Porque bosteza Porque tal Porque bun Y pan Pero no se tiene en cuenta El contexto Entonces Tener en cuenta El contexto Nos va a llevar A A una A una fallida Interpretación De lo que el perro Nos está diciendo ¿Ok? Y esto puede conllevar En el caso De que sea Algún Que haya Inmerso Algún problema De comportamiento Lo que puede derivar esto Evidentemente Es un error En la interpretación Y esto Conlleva directamente Un error En el diagnóstico Y un error En las Pautas Que se quieran Trabajar con el perro ¿Ok? Entonces Tan importante Es Conocer las señales Como Evaluar el contexto En el que se están Inmitiendo estas señales Y esto requiere Una Importancia Más grande Todavía Las señales De agresividad Porque por ejemplo Un gruñido El gruñido No tiene por qué Significar No tiene por qué Estar englobado Dentro de las señales De agresividad Evidentemente Es una señal Clara de agresividad El gruñido Pero Depende del contexto En el que esté inmerso Este gruñido Puede ser perfectamente Un gruñido de juego O un gruñido de placer ¿Ok? Entonces Hay mucha confusión Con los gruñidos Y esto Me lo habéis dejado claro Las personas Que estén dentro De la academia Muchos comentarios En este tema Es Hostia Como que Se le ha abierto Los ojos En el sentido de que Cuando el perro gruñía El típico gruñido De juego Enseguida cortaban El juego Y tal O mejor le reñían O le corregían Porque se pensaban Que estaban gruñidos Evidentemente Porque el gruñido Iba a significar Luego una pelea Y no tiene por qué Ser así Entonces Conocer esto Es de vital importancia ¿Ok? Esto es un poco Lo que os quería comentar Del tema de la interpretación Por favor Tener muy en cuenta El contexto En el que se emiten Estas señales Del perro Para poder interpretarlo Hemos de salir Hemos de salir De ahí Hemos de salir De la situación Evaluar el contexto En general Ver las señales Reconocerlas Pero luego Interpretarlas Según Esa situación O según Ese contexto ¿Vale? Es muy importante Porque si no Hay errores De diagnósticos Y errores En las pautas Y un gruñido De juego No podemos Corregirlo Como si fuera Bueno Siquiera un gruñido De agresividad Realmente hay que Corregirlo como tal Sino que tenemos Que ver Cuál es la causa De ese gruñido Para luego saber Qué es lo que tenemos Que hacer ¿Ok? Pero no es Tampoco recomendable Bajo mi punto de vista Inhibir Querer inhibir Señales Porque simplemente Tenemos miedo A Tenemos que entender El lenguaje Aunque entendemos El lenguaje del perro Todo fluye mucho mejor ¿Ok? Venga Voy a ver los mensajes Que tenéis por aquí Y Contesto Lo que es ser Relacionado con esto ¿Ok? Y si no Me pongo a Deciros los libros Que tengo por aquí Fátima Me voy de ruta nocturna Con seis perros Caray Ya son ganas Qué bien Me queda tanto Para aprender Todos 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 Nos queda mucho Para aprender Fátima Muchísimo Pero a todos Buenas a todos Amperio, Clara Agua en la luna Larisa Alejandro Federico Rubén Juan José Ana Madre mía ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ahora se me ha quedado Esto aquí clavado Vale Bueno Con respecto al tema De los libros Veo que no hay ninguna Pregunta al respecto La verdad que no No es un tema Tampoco complicado De entender Voy a deciros un poco Cuáles son estos libros Que os puedo recomendar En un momento dado O simplemente que me he leído Que queráis leerlo Uno es este que me leí Lo compré hace Bueno Lo compré cuando salió Porque sinceramente Me llamó la atención Y salió Te voy a decir Cuando salió En el 2004 Es que lo compré Cuando recién salió ¿Vale? En el 2004 ¿Qué es este? El de adiestramiento Canino Cognitivo Emocional A mí es que todo lo que sea Ahora emocional Me llama la atención ¿Vale? Entonces Es un libro Que sinceramente Empecé a leer Y tuve que dejar de leerlo De hecho No lo he leído entero Lo he leído encima Porque es tan Enrevesado En muchas cosas Que yo Que llevo mucho tiempo En el mundo del perro Me cuesta entender Y tenía que leer Cada estrofa Cinco veces Para poder descifrarlas Que a mí sinceramente Hay que entender Lo que leo Y todo lo que es Llámame Llamarme vaga O lo que sea Pero todo lo que me cuesta entender Más de dos veces que lo leo Es una tortura Pero Hay algunas perlas Pues que están bien A pesar de que Sinceramente Yo Te digo Lo compré cuando salió Porque me trajo el título Pero lo poco Que leí Me di cuenta De De que de nuevo Tenía nada Sinceramente Porque Hacía mucho tiempo Que este Sistema de trabajo Entre comillas Pues Ya venía Trabajándolo Hace tiempo Pero no sabía Poner ellos Un mi mala Con los nombres O sea A mí no me pongas Nombres técnicos Nombres raros Nombres Porque yo soy más simple Que Que todo lo que quieras Entonces Pues a mí Estas cosas Pero a pesar Bueno Pues Es un libro complicado Pero Está bien tenerlo Luego tengo este De Neuropsicología canina Introducción al sistema nervioso Al estrés La moción La reducción de estrés Es un libro Muy cortito Muy cortito Es un libro Que todavía No lo he Del todo Es un libro Que es muy Podemos decirle Técnico Vale También es Es corto Pero es muy denso En ese sentido Lo que es en el contenido Y requiere De varias lecturas ¿Ok? Luego tenemos No sé si me estáis diciendo Algo o no Porque Facebook a veces Se me atascan los Javi Tengo un amigo De que su pero Tiene miedo a las personas ¿Qué se puede hacer? Javi He comentado Que Contestaré Las preguntas Relacionadas Con el tema del vídeo Porque si no La cosa Va a complicar Habrá Hay uno De los De los Directos Que hablaré Sobre el miedo Entonces ahí Si que me podré Extender Porque si no No podemos hablar De muchas cosas A la vez Y se dispersa Lo que es La que hay que saber De donde viene Ese miedo Te recomiendo Que te leas El artículo Que tienes En mi blog Y hay un vídeo También en mi canal De youtube Donde hablo Sobre el miedo Porque Primero hay que saber Cuál es el origen De ese miedo Y después de saber Ese origen Hay que saber Si es miedo Pánico O inseguridad Y también Después de saber eso Hay que ver En los contextos Etcétera Etcétera O sea no es Me pones una pregunta Te contesto Te doy unas pautas Detrás hay que saber Muchas más cosas Entonces yo te recomiendo Que te vayas a leer Ese artículo Que te vayas a ver Ese vídeo Donde explico Mucho más detalladamente Todo este tema Y que intentes Tú o tu amigo Identificar esto Que marcó en el artículo ¿Ok? Isaac El que el perro Tenga las orejas Hacia atrás Y la cola Hacia abajo Cuando camina Con el propietario ¿Qué lenguaje puede ser? Isaac Volvemos a lo mismo Depende del contexto Yo no puedo decirte El perro tiene las orejas Así, así Significa esto solo No Es justo lo que acabo De decir ahora mismo El lenguaje corporal Del perro Tiene varias interpretaciones Entonces No podemos juzgar Solo por una frase Hay que ver El lenguaje corporal Hay que ver El contexto En el que se maneja Si el perro puede tener miedo En ese momento Si no Depende Que la actitud También tenga la persona Cómo lleva la gestión De la correa Son muchas cosas Que hay que tener en cuenta ¿Vale? O sea que No te puedo decir Mi perro tiene esto Esto Es esto No No Porque es justo El tema Que estamos tratando Que hay que ver La interpretación Del contexto Hola Yo tengo el perro Que recogimos de la calle Y a veces Se enzarza con Lur Hay veces que después de eso Le va gruñendo Con estando tumbado Quisiera saber Cómo corregirlo Yo le suelo Hacer un Ya Y le cojo del collar Y lo llevo a su sitio Pero no sé si es lo correcto Sabiendo que seguramente Ha sido un perro maltratado Bueno Hola Vuelvo a un poco lo mismo Tendría que ver O sea el contexto Que es Dices Que se enzarza con Lur Habría que ver Bueno Tendría que saber Por qué Se enzarza con Lur Qué es Qué le ocurre Cuál es el contexto En el que se enzarza Si es por algún recurso Si es por el espacio Por lo que sea Y después Saber si ese residual Que queda Si es miedo Sin seguridad Que sigue teniendo el perro Si está integrado Ya en la familia O no está integrado Si no está integrado Hay que darle ese espacio Para que se integre Si hace poco Que lo habéis cogido Etcétera ¿Vale? Hola Noemi Recomiendo los libros Fáciles de leer Hola Javi Muy buenas Puedes volver a reseñar El libro Puedes saber cuál Es este El de Neuropsicología Canina ¿Vale? Es un libro Es de James Joar Que es que yo Y el inglés No lo llevamos bien Es corto Pero denso E intenso Luego este Que ya es Archimia Conocido Pero Sinceramente A mí poco me aporta Lo poco que he leído Alvarse Para mí Muy complicado de leer Luego tenemos Las personas Que se quieran iniciar En el mundo Del perro de Detección Pues este libro De rutinas De trabajo De perros detectores Es un libro Que compré Hace poco Para ver si Bueno me gusta Ampliar un poco Los conocimientos Y Pues un poco A ver Para las personas Que empezáis Con el mundo En el mundo Del olfato Y el mundo Del perro detector Están muy básicos ¿Ok? Pero Claro Yo estoy Todo lo que pone En el libro Yo ya lo he trabajado Porque la Detección Durante muchos años Entonces Tampoco Me Me supuso Nada nuevo Pero bueno Siempre está bien Leer Luego tenemos El libro de Pat El mejor educador Para tu perro Eres tú De Pat Educadora Canina Este Os recomiendo Que lo Que lo leáis Que lo tengáis Porque además Tiene una parte online Con vídeos Que se complementa La lectura Y además En cada En cada capítulo Hay una serie De ejercicios Prácticos Que tenéis Con vuestro perro Entonces Es un libro Que vale la pena Que tengáis Además Además ya conocéis A Pat Y sabéis Cómo trabaja Y todo esto Así que Qué decir Porque Bueno Me llevo muy bien Con ella Y la verdad Es que el libro Está muy bien ¿Vale? Luego tenéis Volviendo al tema De los perros detectores Bueno Este es un poco Más profesional Que esa Distribución policial Con perros detectores De sustancias Pero este sí que Bueno Este la verdad No sé ni por qué Lo he cogido Para recomendar Porque no lo recomiendo Evidentemente Este no lo recomiendo Para particulares Porque habla mucho Del perro policía Habla mucho De explosivos Etcétera Que es lo que Lo que yo trabajaba Lo que yo trabajo Que es más el perro Detector de explosivos ¿Vale? Luego Tenemos El tratado De agresividad canina También Del mismo Del mismo Autor ¿Vale? Del James Es un libro Muy Muy Completo En cuanto al tema De la agresividad Es también Un poco denso Es también Un poco técnico Pero Este lo recomiendo Casi que más Para profesionales Que no para particulares Por la densidad Que tiene El libro en sí Pero También está bien ¿Vale? Sirve de Un poco de complemento Luego Los tenéis también El de la dieta bar Que lo podéis Se lo podéis comprar A Mónica A Mónica González Tobar Las personas Que queráis Iniciaros En la dieta bar Este libro También está muy bien Es muy completo Es el libro Traducido del Ian Ian Billy Que yo ya te digo No A ver Ese de paz Es el que te decía Ah vale 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 Pues este Sam Lo tengo El de Patricia Hace poco que no empecé Es que sí Sí, sí Es fácil de entender Porque Pat es un poco También como yo De cosas simples Y de expresar El lenguaje Simplificado Yo el libro Yo estoy escribiendo También un libro Y lo mismo El libro va a ser Bueno Y es De lectura De lectura Muy sencilla ¿Vale? O sea Quiero que sea Un libro Muy completo Pero de lectura Sencilla Que no tengas que leerte El párrafo Diez veces Para poder entenderlo ¿Vale? Espero poder tenerlo Este año Ya a la luz Luego me compré Este De tu perro Tu espejo Porque Me atraía el título En cuanto a Porque yo siempre Siempre he dicho Que el perro Es el espejo De tus emociones Es tu espejo emocional Y bueno La verdad es que Sinceramente Claro Yo tenía el concepto De esto Y Va un poco por ahí Pero me decepcionó Un poco Porque me esperaba Otra cosa Sinceramente Pero bueno Es un libro baratito Y tampoco va Conchi El libro de Pat Me diría bien Para estos dos El libro de Pat Me diría bien Para cualquier persona Que tenga perro ¿Vale? Porque es un libro Que abarca un poco Todas las facetas De la vida del perro Desde cachorro Hasta la fase adulta Y bueno Es un A ver Es un libro Sencillo Pero práctico ¿Vale? Para poner Para poner En tu día a día Luego Tengo Estos dos Este que Bueno Ya es Archimega Conocido ¿Vale? El lenguaje De los perros De Turis Rugas Muy sencillo Muy sencillote Que mucha gente Lo tiene Luego también Estos son libros Que me compras Hace muchísimo tiempo También Cómo puedo hacer Cuando mi perro Tira de la correa Turis Rugas Bueno Tampoco Son Libros Que te aporten Muy mucho Pero Que están bien Sara Ahora Mónica Mi perra Está tumbada En el suelo Muy relajada Y tranquila Y de repente Levanta las orejas Y ruñe Mirando la pared Puede ser que tenga Algún espíritu En casa No te extrañes Sara Los perros ven cosas Que nosotros No somos capaces De ver Sam El de Bar Me interesa Me inicié en esa dieta Hace dos años Pero para ampliar conocimientos Pues Sam Pídeselo a Mónica A Mónica González Tobar ¿Vale? Ella te lo envía A ver ¿Qué más? Luego tenemos este Manuel de comportamiento Canino Del Roger De Roger Abrantes Es Para todo profesional Es casi obligatorio Tenerlo ¿Ok? Es El manual Que es Como la Biblia Del mundo del perro Explica muy bien Viene con muchas Imágenes Del tema Del lenguaje corporal ¿Vale? Ves Tiene muchas Muchas Para poder entender El lenguaje Así que Lo recomiendo Principalmente Lo recomiendo Profesionales También es De fácil Este Es muy completo Pero es de fácil lectura ¿Vale? Luego Tiene Este lo he cogido Porque me hace mucha gracia Porque este Este yo lo compré Este fue Creo que El primer libro Que yo compré En el año 98 Este libro Estos libros Que nos teníamos que leer En el curso Donde Hice Bueno Donde me inicié En el mundo del perro Este era un libro Que fue uno de los primeros Sinceramente No me hace 20 años Que lo leí Al igual Un día Lo cojo Y lo vuelvo a leer Pero Me hace mucha gracia Porque Cuando lo he visto Tengo muchos Tengo muchos De los que me compré Cuando me inicié Y este es uno de ellos Luego Tienes De la Jan Fennell Tenéis estos dos El saber escuchar Al perro Y luego sacó El manual práctico De saber escuchar Al perro Bueno Son libros Que están bien Pero tienen Cosas Que crean Controversia ¿Vale? Entramos En que tienes Que comer tu primero Antes que el perro Un poco Del tema Bueno Ya sabéis Del tema Controvertido ¿Vale? Y Ahora os voy a Hoy se ha bloqueado Y ahora Os voy a decir Uno Un poquito Que Me gustó Muchísimo Pero Y que aconsejo A todos Que os lo leáis Que es este Un amigo como Henry Es un libro Precioso Pero precioso Es una historia real Es la De hecho La escritora Quien hace Quien La escritora del libro Es la protagonista Del libro Es un libro Es un libro Muy 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 Bonito Muy Bonito De leer Tiene su parte Emocional Porque habla Del Niño autista Bueno Es la madre De un niño Autista De todas Las trabas Que tuvo Que Sortear En cuanto Al tema También De la sanidad Y tal Para el Reconocimiento Del autismo Del niño Cómo llegó Un perro A su vida Para el autismo Del niño Cómo fue Creciendo Este niño Gracias al perro Y luego Si que es un poco Triste Porque cuenta Un poco El final Del perro Cuando se muere El perro Y ahí lloré Como una magdalena Porque me recordó Mucho A A A A A A Pero De verdad Que es un libro Que No es de educación ¿Vale? Pero que os aconsejo Que lo leáis Porque es muy 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 bonito Muy bonito Ok Bueno Pues Ya está Ya tienen años Sí Hay libros que tienen Ya añitos Hay libros que tienen Los tres de la Jan Fennel También hace Lo menos Lo menos Diez años Como mínimo Que lo tengo Este también Hace muchos años Que lo tengo Lo de Turi Ruga También hace muchísimos años Yo creo que El último Que me he comprado Los últimos Que me he comprado Ha sido este Y ha sido Bueno El de Pat Ha sido De tu perro Tu espejo Y ha sido Eso un poco Son un poco Los últimos Que he comprado Conchi Eso de Comer el doño Antes que el perro Me lo dijo El primer educador Sí Lo dicen muchos Bueno Por suerte Ahora cada vez menos Pero sí Así que nada Ahí tenéis Unos Sí Sam Es un libro Bueno Pero yo lo pongo Entre comillas ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo Porque no nos podemos Centrar solo En las señales Tenemos que saber Interpretarlas Entonces No me vale de mucho Conocer las señales Si luego no sé Interpretarlas En el contexto adecuado Y confundimos Unas señales Con otras Entonces Todo lo que leas Todo lo que se lea Cualquier libro que leas Cualquier curso que hagas Cualquier artículo que veas Que leas O cualquier vídeo Que veas Todo hay que cuestionarlo Y todo hay que cogerlo Con pinzas ¿Vale? Porque Mira están pesetas Mil cien Mil cien pesetas ¿Pone la fecha? Sí mira Lo compré El nueve De noviembre No De octubre Del noventa y siete Este libro Tiene veintiún años Noventa y siete Dieciocho Veintiún años Tiene Tiene Bueno Casi Tiene veinte años y medio Este libro Imagínate Si ha aguantado Mudanzas Entonces digo Como este del noventa y siete Tengo tres o cuatro Por ahí Entonces Hay algunos Que son Yo Sinceramente Desde las señales de calma Sam Yo recomiendo este Aquí Interpretas De fábula El lenguaje del perro Las señales de calma Están muy bien Pero es lo que te digo Si no sabemos interpretar Con el contexto adecuado Va a ser diferente Va a ser un poco complicado Chicos y chicas Muchísimas gracias Por estar por aquí Un sábado por la tarde No sé si hay más mensajes Porque Facebook Se me ha bloqueado aquí Y otra vez el título Que ¿Cuál título? Araceli He dicho muchos Yo el diecinueve Del doce del noventa y cinco Boala Aún lo compras antes que yo Sí Sí Y sinceramente Al igual Digo Al igual me lo leo Al igual me lo leo A ver Voy a coger un párrafo aquí La salud de su perro Depende en gran parte de usted No reparen Consultar En pesado veterinario En caso de duda Hay que Bueno tal Alimentación A ver si hay algo aquí De comportamiento Habla de la creación no verbal Madre mía Es antiguo antiguo Bueno chicos y chicas Que nada Que nos vamos ya Muchísimas gracias por estar por aquí Estos vídeos Todos los vídeos Los podréis encontrar también En el canal de YouTube Que lo subo Para que los encontréis Y mañana Mañana El directo que haga de mañana Lo voy a hacer en el canal de YouTube Directamente el directo allí Así que las personas Que no estéis suscritas Al canal de YouTube Suscribiros Para que os llegue la notificación Y podáis entrar en el directo Para que si tenéis dudas Pueda contestarla Porque después evidentemente Ya no puedo contestar dudas ¿Ok? Así que Es gratuito Enseñar El de la historia real Hostia Yo lo compré más caro Ana A mil cien A ver Que me lío El de la historia real Un amigo como Henry Precioso Ya te digo Es un libro Que es muy 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 bonito Muy bonito Precioso Creo que me lo leí en un día Y el ¿Cuál es el otro Que decís vosotros? Uy, ¿dónde lo he dejado? Aquí El de las señales Que recomiendas Este El de comportamiento canino De Roger Abrantes Este En el mundo del perro Es Es muy Es muy conocido Ya te digo Es un poco La Biblia La Biblia ¿Vale? Viene Muchos Muchos Fotogramas Del lenguaje canino ¿Vale? Diferente Cómo interpretar Las orejas La cola El cuerpo Etcétera Etcétera Es muy Claro Esto te ayuda muchísimo Porque es muy ilustrativo ¿Vale? Fijaos ahora también El tema de sonrisa En humanos En el chimpancé Y luego En el lobo Claro He hablado mucho Así que es que He hablado mucho Del tema del lobo Pero también del perro ¿Veis? Aquí podéis ver un poco También Que habla de las diferentes Diferentes fisiologías Aquí Diferentes fisiologías En un Maza ¿Vale? Y habla un poco De todo ello Pues nada más Nos seguimos viendo Por aquí Y recordar que Mañana Mañana Nos vemos en YouTube ¿Ok? Así que es gratuito Suscribiros Suscribiros A la campanita Para que os avise Y aquí sí Que podamos interactuar Todos aquí En familia ¿Vale? Chao Chao Que tengáis Muy buen Sábado Por la noche Y muy buen Domingo Hasta luego Chao 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 Chao